y queridos amigos soy Tito Beltrán aquí desde Europa les envío un cariñoso saludo a todos y quiero contarles que he recibido la noticia de que un libro un gran libro se va a lanzar este 20 de noviembre y nada menos que con uno de los más grandes representantes chilenos en el mundo entero Lucho Gatica el rey del bolero gracias a él nos inspiramos muchos artistas para tratar de llegar a lo que él logró algunos lo logramos otros seguimos muchas gracias Lucho Gatica muchas gracias Julio Fernando San Martín por escribir este libro tan importante para la cultura de nuestro país gracias